Se abre la puerta Uh, aquí hay mucho espacio Aquí hay mucho espacio, aquí vendrá un jefe Sí, sí, un jefe grande Que hay un agujero muy grande en la pared Por ahí entra un jefe grande Sí, no está dentro ya, claro La salida está cerrada Mira, mira, el casco ha parecido a Saura Llega con espada, es decir, hace ataques más rápidos que yo Me ha tirado Bueno, este tío es muy grande, ¿eh? No, no llego aquí, vale Ay, no Uf, maríamos, se me ha dado Vale, más o menos Si consigo esquivarlo No me gusta, no me gusta Uy Ah, mira Vale, espero siempre que haga ese ataque Podría darle todo el rato Puedo probar la Q Este Pero no creo que le haga mucho Si no tan grande Ay, ahora estoy muy lejos Ay, ahora me... Uff, esquivado por los pelos Bueno, no sé No, no le hace nada Vale Uff, bueno Joder, no le he quitado ni un cuarto de la vida Ahí estamos No, no le hace nada Ahora que... Uff, ¿y ahora? Por Dios ¿Qué pasó? Qué susto me ha dado, por Dios ¿Por qué no puedo ser yo tan grande como él? ¡Oh! ¡Oh! Vale Es decir, además de esperar a que haga el ataque hasta el suelo Tengo que esperar a que... Tengo que acercarme para que no me dé ¡Ahí! Tengo que usar el escudo si está cerca ¡No! ¡El escudo otra vez! ¡Oh, no me gusta esto! ¡Vamos! ¡Oh! No esperaba el cuarto. ¡No! ¡Ay, si me ha vuelto a volar! ¡No! ¡No! ¡Por Dios! Es decir, que tarda un huevo y medio en hacerle el ataque este y... y solo me queda una poción de vida, vale. Bueno, y supongo que cuando le quite el otro... si le quito otro cuarto... Voy a intentar esquivarlo y quitarme un poco más cerca. ¡Lejos, lejos, lejos, lejos! ¡Vale! ¡Uff! Es el último siempre... ¡De lejos, 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 lejos! ¡Vale, vale! ¡Perfecto, perfecto! Venga, ahora vendrá el ataque este de la lancha que seguro... No, no lo sabía. Muy previsible ya este. ¡Uy! Ese cuarto... esa vez he levantado el escudo. ¡Uhh! Un golpe más para quitarle... ¡Uff! Muy cerca me he quedado. ¡Uff! ¡Vamos a ver, vamos a ver, venga! ¿Te crees que puedes hacerme algo? ¡Uff! 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 ¡Ahí casi me lo he comido! ¡Pero bueno, no pasa nada! ¡Ahí solo ha hecho uno! ¡Ahí están los cuatro! ¡Y! ¡El cuarto! ¡Bien! ¡Ahora por favor, hazme el ataque desde arriba! ¡No! ¡Hace los cuatro otra vez! ¡No! ¡Solo otra vez esta vez! ¡Uff! ¡Suelte con el escudo que hay! ¡Uff! ¡Ahí estamos! ¡Ah! ¡Se va! ¡Vale, vale! ¡Se va quitando esto! ¡Vale! ¡Uff! 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 ¡Ahí estamos! ¡Ah! ¡Se va! ¡Se va quitando esto! ¡Uff! ¡Uff! ¡No hay una pared aquí! ¡No quiero acercarme a las paredes! ¡Vale! ¡Uff! 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 ¡Buena, buena! ¡Este le ha sido! ¡Más fuerte! ¡Uff! 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 Por dios, que bailecitos ha hecho aquí, parecen unas sevillanas Estoy muy lejos No Ahora vendrán las sevillanas otra vez, seguro No sabía Vamos Uff, vale, vale Vamos, vamos, vamos No me queda nada Uff, bueno, bueno, bueno Uff, bueno, 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 aléjate, aléjate Uff, hace los cuatro de la vez, vale Hace el ataque fuerte, bien Ahí estamos Muerte Bien Eh, eh O sea, la red dice un par de hostias, un par de luces y ahora está en el suelo Ah, porque se me ha metido el poder dentro, seguramente Pues así está mejor Hemos completado el primer guardián Uno de esos lords que Caslo sigue hablando Ah, bueno, ah, espera, que aquí hay cosas Cogemos esto Miramos un momento a ver si hay algo más aquí Espera, a ver que me han dado Ah, me han dado cositas Una espada grande Una espada grande ¿Qué haces? Que no puedo ponerme Bueno, vale, pues no puedo ponerme Eh, alguna otra cosa Escudo, no Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Y aquí tampoco Nada Vamos a ver si hay por aquí algo A nuestro amigo Ahí hay una puerta, ¿ves? Y ahí hay una también Ah, vale Este es el a la norte Sala de iniciación Y... A la norte también ¿Por qué? Bueno, vamos a ver ¿Qué es esto primero? Vale La experiencia que voy ganando Se queda conmigo Hasta que la guarde En un banco, por decirlo así Ah, cuanto más experiencia lleve encima Mejores... Mejores cosas me dan los enemigos Vale, vale, vale Ah... Bueno, vamos a ver Esto al momento Ah, pero aquí M para banco Ah, así, vale Ah, y tengo aquí un punto Bien Spell points Estos serán para alguna magia Ah, y tengo que empezar Ah, vale Pues no me dejan más Bueno, quizá luego me dejen cambiar Pero bueno A ver Con unos Atributos No sé Vale, vamos a probar Me suben las defensas Y refleja Pero por qué me lo he puesto aquí Yo no lo quería aquí No lo entiendo No lo entiendo muy bien Pero yo no quería este Yo quería este Ah, Faith or Guide 12 Vale, estoy en 14 No entiendo por qué no me han dejado elegir Pero bueno Nada Pues nada Lo dejamos aquí de momento Y nos vemos en el siguiente vídeo Gente El juego promete Y mira He matado al primer jefe Sin morir He muerto antes de De encontrarme con el jefe Pero Pero por lo menos No me ha matado el jefe Y creo que eso ya Eso ya vale mucho Así que nada Gente Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chau 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 Chau